La Tierra De acuerdo a varios medios de comunicación, un asteroide llamado 2014 YB35 rozará la Tierra este próximo viernes 27 de marzo del 2015. Según la información que anda circulando, la NASA nos ha puesto en alerta ya que este monstruoso asteroide de más de mil metros que viaja a una velocidad de 23 mil millas por hora es capaz de arrasar con todo un país y está en curso de una colisión cercana con la Tierra. La realidad de esta noticia es que el asteroide llamado 2014 YB35 pasará cerca de la Tierra este próximo 27 de marzo, pero este en ningún momento la rozará y tampoco mide mil metros ni viaja a esa velocidad como han dicho los medios. El asteroide 2014 YB35 pasará a la 621 UTC y en realidad mide aproximadamente 500 metros de diámetro, viaja a 6.31 millas por hora y pasará a una distancia de 4.487.936 kilómetros. Si comparamos la distancia a la que pasará este asteroide de la Tierra en comparación con la distancia de la Tierra a la Luna, esto equivaldría a 11.7 lunas, una distancia bastante segura de acuerdo a los astrónomos a pesar de que varios medios han dicho lo contrario. El asteroide fue descubierto el 27 de diciembre de 2014 por el Catalina Sky Survey y su próximo encuentro con la Tierra será en el 2033 y pasará a una distancia de aproximadamente 3.330.000 kilómetros, 8.6 lunas y hasta el momento la NASA no ha emitido ninguna alerta. Una vez más, mi trabajo es llevarles a todos ustedes la realidad de las cosas y no asustarlos o manipularlos como lo hacen los medios. Recuerden, los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego. Como siempre, recomiendo a las personas estar alertas, ya que siempre es bueno tener la información necesaria, pero en mi opinión, a veces son mucho más peligrosos los que no han sido descubiertos y nos toman por sorpresa como lo ocurrido en Rusia en el 2014. Los mantendremos actualizados con más información si en caso fuera necesario.